Van a participar los 16 clubes en el Petit, una vez logrado el campeón de la apertura, una vez logrado el campeón del clausura, van a participar los 16 equipos a lo que va a ser el torneo de Petit. Divididos en 4 zonas, si ustedes alcanzan a ver, 4 equipos por zona, de las cuales van a salir de la siguiente manera. ¿Por qué esto digo? Porque acá van a jugar entre las zonas, todo contra todo, y esto va a asegurar que cada club tenga al menos 3 partidos de local en el Petit. No sé si va a salvar el año o no, pero bueno, el Petit, hay que decirlo así, es, por así decirlo, el llamadero de gente y es donde los clubes comúnmente tratan al menos de costear los gastos, que comúnmente recaen en 2 o 3 personas por cada club, que son los que mantienen en vilo a todos los clubes. Bueno, el número 1 va a llevar el campeón del clausura o el apertura mejor ubicado en la tabla general. El número 2 va a llevar el equipo campeón del clausura o apertura, que salió más abajo del equipo correspondiente que dijimos recién. Serán el 1 y el 2. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, todos los demás puestos saldrán de una tabla general, de la tabla general común y corriente que se va a realizar durante todo el año. Una vez ubicados los 16 equipos, como dijimos, jugarán todos contra todos, todos contra todos en cada zona. ¿Qué particularidad va a tener este proyecto? Obviamente que la zona A, que son los de equipos mejor ubicados, van a tener muchas preferencias, entre comillas. En primer lugar, bueno, una vez terminado ese todo contra todos, acá van a estar ubicados los de la zona A, en primero, segundo y tercero y cuarto puestos, como queden. En la zona B va a quedar solamente uno, el ganador de la zona B. En la zona C y en la zona D va a quedar uno y uno, pero entre ellos van a disputar un partido, porque entre estos ocho solamente tiene que quedar uno. Vamos hasta ahí, me van entendiendo, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Bueno, arranca el partido 1, que es el ganador de la zona C, con el ganador de la zona D, en un partido único, que va a ser el partido número 1. Dívidalo, todo caso, una ronda así, una ronda así. En la zona B va a ganar uno, como dijimos, que va a jugar con el cuarto puesto de la zona, perdón, con el tercer puesto de la zona B, que es este partido. Y el tercer, el cuarto de la zona A, va a jugar contra el ganador del partido 1, que es el ganador de la C y de la D. ¿Esto por qué comúnmente se le llama torneo de doble eliminación? Porque favoreciendo justamente a lo de esta zona, porque puede por ahí tener una mala zona o tener un mal campeonato, se le da otra oportunidad más. Es lo que hace específicamente esta clase de torneo. Bueno, el 1 y el 2, acá, los ganadores de esta zona, van a ir directamente a lo que es la zona de una parte final. Van a jugar un partido y de vuelta, 9 de octubre, y el 16 de octubre, que de aquí va a salir directamente el ganador. Bueno, eso por un lado, si ustedes ven aquí, acá va a haber en el partido 3 y 4, va a haber un ganador que se va a enfrentar con el ganador de este partido 4, que va a ser esta rama acá, si ustedes lo están notando, que va a ser el ganador del partido 3 y el ganador del partido 4, que son estos partidos. Una vez disputado, esta altura, esta línea, tiene que ver con la fecha. ¿Esto por qué se hace? Porque para que los de la zona A no queden parados, porque justamente, como decíamos, la idea es que los de la zona A tengan preferencia en este sentido, que no queden esperando otro partido. Bueno, una vez terminado, el ganador de esta zona va directamente a la final, como lo marca la flecha, y esta zona va a tener un perdedor, que como decíamos, va a tener alguna preferencia, justamente, que va a jugar con el ganador de toda esta zona. Esa, el ganador del perdedor de esta zona acá, con el ganador del partido 5, que es este, va directamente a la final. Estos dos finalistas juegan la final del petit torneo de la Liga de Reconquistencia. Quiero aclarar algo, un dato no menor que me olvidé. El equipo número 1, que tiene el puesto número 1, es el ganador de la doble chance. Para los que por ahí no son futboleros doble chance, es justamente el equipo que juega, en caso de no ganar este petit, juega la final de la Liga de Reconquistencia y con el ganador del petit. El equipo número 1, es el ganador del partido 5, que sea cerca de un equipo deatherine. El equipo número 1, es el ganador del partido 5, que se metió también en Cur que por ahí no se te traga el partido 5, 6 o no hay miedo. primera gente, es el ganador del partido 6, es el ganador del partido 5 y que se ve alMRGA enуки. Gracias por ver el video.